San Carlos tiene preparado actividades desde el día Viernes Santo, una actividad recreativa y turística, que es el clásico Bici Tour, que nosotros siempre tenemos organizado y que hemos retomado hace muy poquitos días, y bueno, recorre la consulta, la zona del Chacay, Villa Chacón y la Villa Cabecera de San Carlos. También después tenemos otra actividad de trekking, que unirá Chilecito y Pareditas, con una actividad, finalizando con una actividad cultural, también con las capillas de esos distritos, y el día sábado, tenemos el sábado 8 de abril, el concierto de música clásica por los Caminos del Vino, en la bodega Ginar Ballester, del distrito de Villa Chacón. La entrada es gratuita, lo único que se pide es la colaboración con un alimento no perecedero, que va a estar destinado a los merenderos de nuestro departamento. La persona tiene que saber que a partir de los 10.000 pesos para actividad para una familia, una cabaña, un alojamiento, desde 10.000 pesos en adelante, con distintos servicios que pueda contratar. Consideramos que los precios son bastante accesibles, porque permite un sinfín de actividades que pueden desarrollar haciendo base en nuestro departamento. Estamos recibiendo mucha gente de la ciudad de Mendoza, del Gran Mendoza, tenemos permanentemente gente que viene a pasar el fin de semana, se hace esas escapadas de fin de semana, la zona del este y también del sur, pero fundamentalmente es del Gran Mendoza. Y estamos recibiendo, bueno, turistas chilenos, y fundamentalmente ahora en Semana Santa recibimos siempre muchos turistas chilenos, y bueno, de la zona del litoral, que también, bueno, empieza a reducirse un poco la temporada en estas fechas, ¿no? La visita, ¿no? Por el fin de la temporada alta. Pero sí de la zona del litoral y de Buenos Aires. Son los turistas que siempre, digamos, el público que más le atraen nuestros atractivos.